Nacionales, tricolores, bolsilludos, cuadro mío te dedico a esta canción. Vos sos pueblo, sos amor, sos esperanza, y estás siempre dentro de mi corazón. Serio Tamaira Filo va a ser efectivo el tiro penal para Nacional. La pelota ubicada en el sitio correspondiente, plantado en la línea del gol está el meta. Va a adelantarse Serio para ser efectivo el shot penal. Va a caminar Serio, se viene acercando, ya está cerca, llegó, tiró, gol. Gol de Nacional, Serio Tamaira Filo, remató lento, perezoso, pelota baja al palo izquierdo del meta, marcando el segundo. ¿Qué recuerdos tenés de Serio? Bueno, dos importantes. Como todo el mundo, el gol a Peñarol de cabeza con el pase del marqués Sosa, el argentino, que los dejamos afuera. El gol de Nacional, Serio Tamaira Filo, la pelota largada por Manga, de arco a arco, la picó Serio Tamaira, entró con una saeta, escapándole a Tamaira y que le pisaba los talones. Serio corrió cuando le salió Gastínez, se la tocó para un costado, marcando Serio Tamaira Filo, el segundo para Nacional. ¿Qué recuerdos tenés de Serio? Serio Tamaira Filo, un jugador que jugó en la década del 60 y que fue el gol más importante que existía en mi vida. ¿Por qué? Y porque fue contra Peñarol en la hora, empatamos 2 a 2 y lo eliminamos en la Copa Libertador de América. Pateaba muy bien, pateaba a tiros libres. Después, tenía una división de música también, en su época. Y bueno, fue un gran jugador. Y para mí, estuvo una de las delanteras más importantes de Nacional, que era Cubilla, Maneiro, Serio Tamaira Filo, Artime y Morales, que para mí fue la mejor delantera que había tenido. ¿Qué te provoca que venga esta semana con nosotros? Una gran emoción y agradecimiento que le puedo dar en vida a él. Son bravos leones de Nacional. Gracias. Son once glorias al frente, Serio, el delantero más colosal. Ahora se inicia la gran porfía, los jugadores vienen igual. Grita la gente, mientras los players buscan el tanto con los papás. Empieza el trico, su gran asedio, ya se vislumbra su acción triunfal. Llegan los goles del vive Serio, el hombre triunfo de Nacional. Ruja el estadio, vibra el cemento, miles de voces vivando están. A esos muchachos plenos de gloria, con trayectoria monumental. La vuelta al campo dan los leones, con blusas blancas de Nacional. Son los campeones al frente, Serio. Mi señora, si se acuerda, cuando vino a Nacional, que pasaba por Monte Casero con el auto, cuando tocaba la bocina tenía una canción de Roberto Carlos. Todo el mundo la miraba, era el alboroto ahí en el barrio. ¿Qué te provoca que Celio venga ahora a reunirse con nosotros? Bueno, un recuerdo muy importante y poder ver otra vez un ídolo de Nacional. Bueno, muchas gracias. Te conozco sin saber de dónde vienes. No interesa dar mi clase o religión. Siempre juntos sin importar condiciones, solo unidos por el bolso que es nuestra misma pasión. La locura se apodera y al instante el fervor y el sentimiento, es lo que no puedo controlar. Que da mi equipo es mi pasión, es la ambición de ser campeón. Bolso loco, bolso loco, bolso loco, bolso loco y me vale la emoción. Bolso loco, bolso loco, Bolso loco, bolso loco, bolso loco, bolso loco, bolso loco,愛 el corazón. Es la magia que recorre nuestras vidas Fuera del estadio, el parque y su color Compartiendo la mesa con los amigos Junto a las eternas glorias del querido y añorado tricolor La alegría que me invade es infinita Y es tan grande que no la puedo ocultar Esta barra que desnuda en cuerpo y alma Sentimientos tan profundos por ser hincha del glorioso nacional Ver a mi equipo es mi pasión Indescriptible sensación Soy bolso loco, bolso loco, bolso loco Bolso loco y me invade la emoción Soy bolso loco, bolso loco Bolso loco se me parte el corazón Soy bolso loco, bolso loco Bolso loco y se enciende la ilusión Soy bolso loco, bolso loco Nacional gozo, bolso loco, bolso loco Soy bolso loco, bolso loco, bolso loco Soy bolso loco, bolso loco, bolso loco